¡Hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una manera súper sencilla de leer mensajes que han sido eliminados o borrados en WhatsApp, solo activando una función que trae tu teléfono celular sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Pero antes de comenzar, por favor regálame un valioso like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificación. ¡Comencemos! Bueno, aquí estamos. Algo que debes tomar en cuenta es que debes tener activa esta función para así poder visualizar los mensajes que han sido borrados. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, solo debes ir al menú de tu teléfono celular, vas a buscar la parte donde están los ajustes, allí vamos a notificaciones y una vez que lo encuentras en la parte de abajo, seleccionas donde dice ajustes avanzados. Una vez allí, nos vamos al historial de notificaciones donde vamos a activarla para poder ver los mensajes. Bueno, aquí yo les muestro un ejemplo donde puedes ver que se han eliminado esta cantidad de mensajes que yo me envié a mí misma, por supuesto. Ahora vamos a la parte de ajustes, al historial de notificaciones y podemos ver que allí, al seleccionar el historial de notificaciones y seleccionamos el WhatsApp de donde borramos los mensajes, podemos ver que aparecen los mensajes, valga la redundancia, que han sido borrados. Aquí los puedes ver, aparecen sin ningún problema y no solo las notificaciones de WhatsApp, sino que aparecen también las de Telegram, los correos electrónicos, en fin. Funciona no solo para WhatsApp, sino para varias aplicaciones, incluyendo los mensajes de texto normales de tu teléfono. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que el contenido de este video haya sido de tu agrado. No olvides dejar los comentarios y sugerencias en la barra de comentarios y, por supuesto, no olvides regalarme un valioso like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación. Y sin más, pues, me despido. Chau, chau. Chau.